Un dólar y medio Un dólar y medio Bueno, voy a acampar He decidido que voy a acampar Aunque la previsión son 2 grados esta noche De todas maneras, me viene muy bien probar Para saber hasta qué punto puedo acampar o no Porque esto se está poniendo feo No me puedo estar pagando moteles todos los días ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo Oscuro, ¿no? Mejor ahí Bienvenidos a un nuevo capítulo Estamos como a 10 millas de la TAT Vine aquí porque estaba cayendo la de San Quintín ayer Y me vine a Rushville, que era el pueblo más cercano Donde había un motel pagable Y de repente Me vino un ruido desde la rueda trasera Que cambia un poco el dibujo De los próximos días Y es una pena porque tenía el plan bastante perfecto Cambio de planes Tengo que cambiarle las pastillas a la moto Que se han consumido especialmente rápido Creo que o por ir mucho en pista O quizá le voy dando sin darme cuenta Al pedal de atrás Que a veces pasa Conclusión Tenemos que hacer 120 millas O bien por asfalto Para no tirar de freno de atrás O bien por pista con mucho cuidado Ya veremos Y mañana por la mañana Cambio las pastillas Y vuelvo a la TAT O sea que un poco Una pérdida de tiempo Pero bueno Entonces Voy a aprovechar para Como hace 24 horas que subí el vídeo ayer Lleva 5000 reproducciones Que para mí está muy bien Y encima lleva casi 600 likes Ningún dislike Y lo más importante 127 comentarios Y que he percibido en muchos de los comentarios Que hay una cierta curiosidad Sobre el camping Sobre los moteles Un poco alojando Nos vamos a ir a por las pastillas Si os parece Y os voy por el camino contando Alojamientos Que uso en Estados Unidos ¿Os parece bien? Pues A la A recoger la habitación Que es la vida de nómada Mira yo uso 3 tipos de alojamientos En Estados Unidos Moteles Airbnb Y Campings Estados Unidos es carísimo Y la única forma de intentar ahorrar Es acampando Y aún así es caro Pero bueno Cuando necesito un motel Porque claro Yo estoy trabajando Entonces necesito una mesa Para trabajar Si hace buena temperatura Y el camping es agradable Y tal Puedo trabajar en un camping Pero Arrastrar la dura cadena Trabajar sin tregua Y sin fin Pero ayer diludiaba Antes de ayer Y entonces me tuve que proteger aquí Para poder trabajar Entonces Los moteles El más barato Que es este Cuesta Entre 40 y 50 dólares Los más baratos De ahí para arriba Cuando son muy cutres Uso el saco Y como encuentro Los moteles Pues Como estamos en Estados Unidos Es todo muy fácil Entonces principalmente Los busco a través O sea que me llevo datos En el teléfono Pues paro la moto En un lateral Y la misma moto En booking.com Busco Filtro por precio Veo que no esté muy lejos Que no se aleje mucho De la TAC Lo reservo Y ya está Y ya está Bueno, cualquier intención de irme por pista, aunque fuera un tramo, vamos, ni de coña. O sea, tengo... no le quedan nada las pastillas. Que no, que me voy por asfalto. Esto mismo me pasó en Congo. En el año 2012. Allí no había concesionario BMW. El ingenio africano siempre soluciona todo. Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles. El condensador de flujo. Es 5 de enero. 5 o 4. 5 de enero. Y esto es cuando te quedas sin pastillas en Congo y no tienes para cambiar. Entonces los tíos recortan otras y las remachan y llegan hasta Namibia. Hemos cruzado el... no sé cómo se pronuncia, pero creo que algo así como Othark, National Park. Lo hemos cruzado como de arriba abajo. Y la TAT iba de este a oeste. Era mucho más larga y por pista. Lo que pasa es que ha habido un momento... me iba a incorporar a la TAT y lo tenía claro, pero he dicho, ¿pero dónde voy? O sea, en grava es imposible no usar el freno de atrás. Aunque vayas despacio. Y nada, estamos yendo a Bentonville, que es una ciudad donde hay un concesionario... no sé si un concesionario o un dealer de BMW. El caso es que tiene pastillas de freno. El relato de hoy transcurre íntegramente en el estado de Arkansas. Si bien la TAT, la Transamerican Trail, atravesa el Oshar National Forest de este a oeste, nosotros, al no tener pastillas y estar cargándonos el disco, nos ha obligado a cruzarlo de sur a norte... e ir por asfalto hasta Bentonville, donde nos espera el repuesto. Esperemos. La TATAT La mejor opción, la más barata y la que más mola, es acampar. Entonces, en Estados Unidos, está... ¡Hombre! Ha vuelto la luz. La mejor opción siempre es acampar. Por todo. O sea, porque es naturaleza, porque es más barato, porque se duerme mejor, porque es más bonito, porque ves las estrellas... En Estados Unidos está bastante penado, por lo que dicen, y buscado y multado los campings. O sea, acampar libremente. Entonces tienes que quedarte en campings, que está bastante bien organizado. Tienes luz, agua, generalmente. Están vigilados. Casi nunca hay nadie ahí a quién pagar. O sea, es autopago. Vas y lo metes en un sobre y metes la pasta. Bueno, pues este camping cuesta 11 dólares, que es bastante barato, pero teniendo en cuenta que no tiene nada, pues es bastante caro, ¿no? Pero bien, tiene un servicio de recogida, si te da un apretón, tiene un baño, no tiene agua, no tiene luz, pero se está de maravilla. Yo los busco casi siempre por Google Maps, que están todos, aparecen todos. Se llaman campgrounds. Oscilan los precios entre 10 dólares, lo más cutres, en los que prácticamente no hay nada, hasta el más caro, por ejemplo, que es este, que son 27. O sea, todo muy parceladito, ¿no? Como es el sistema y el país y todo eso. Que está limitado el espacio, me imagino. O sea, 27 dólares por acampar aquí es una pasta. Ventajas tiene, pues por supuesto, muchas. Inconvenientes, pues también. O sea, a mí me gusta acampar libremente, lo que pasa que aquí, pues directamente, es que no puedes. O sea, si te pillan, pues teniendo en cuenta cómo son, pues si es que igual me deportan. Que a mí no me importa que me deporten, pero que me deporten con la moto, claro. En fin. Mañana por la mañana, a las 9, abren la tienda de las pastillas de freno. Qué suerte la mía, ¿no? No. No. No.